Este es el instante cuando el lampón llegó al restaurante. En la esquina lo esperó su cómplice en una moto. Una vez que ingresó el malhechor, el individuo de la motocicleta que estaba con casco, se acercó más al negocio. La grabación interna del local de comidas rápidas muestra cómo el delincuente sacó una pistola de su cintura, le quitó los celulares a los comensales y un bolso a uno de ellos. Mientras esto ocurría, el empresario Cuencano estaba sentado en una mesa afuera del establecimiento. En el momento que el ladrón se subía a la moto para escapar, la víctima trató de retenerlo. Esto hizo que el malhechor le disparara en el pecho, balazo que acabó con la vida del señor de 56 años. Parece que le entró para los pulmones y le traspasó. El crimen ocurrió a las 11 de la noche en las calles, Víctor Emilio Estrada y Jiguas, sector Urdesa. Físicamente ya están identificados. Bernardo Avesilla Esposo, a los pocos segundos que le dispararan murió. A la escena acudieron agentes de criminalística a levantar indicios. El cadáver fue llevado a la morgue para la autopsia de ley. Sus allegados pidieron justicia por lo suscitado. Bien trabajador mi ñaño, honesto como el nadie. Don Bernardo, como era conocido, tenía el negocio hace un año. Gastó más de 100 mil dólares entre tres hermanos para poder poner ese negocio. Ante el asesinato del propietario del restaurante ubicado aquí en Urdesa, el jefe de la Policía Nacional de Guayaquil dio a conocer que hay una recompensa para quienes den información de los ampones que huyeron. 5 mil dólares para ser pagados a quienes nos den información de primera mano. Los jefes policiales divulgaron la foto del sujeto que disparó. La imagen ya circula en las redes sociales. Según información otorgada, el tipo tendría entre 22 a 25 años, trigueño, de contextura gruesa y mediría 1,80. Paul Tutibén, 24 horas.